Los materiales que necesitamos para esta manualidad son papel decorativo o tela decorativa, lo que elijáis, cúter, un portamina o un lapicero con la punta muy muy fina, cartón piedra del uno y medio, dos más o menos, cola de carpintero, un pincel y cinta de pintor, de carpintero, más que se llama también. Esto es lo necesario para hacer esta manualidad. Esta va a ser una maletita bastante grande y os voy a ir diciendo las medidas según vaya avanzando el vídeo. Entonces lo que necesitamos hacer es dos cortes de dos cartones iguales de 40 centímetros por 28 centímetros y para redondear dos de sus lados con algo que sea circular os vale. Así que 40 centímetros por 28 centímetros, dos para la base y para la tapa. Necesitamos también unos cuantos cachos de cartón. Os lo voy a ir diciendo. Necesitamos un cartón de 40,4 centímetros por 5 para que lo vayáis apuntando. 40,4 por 5 que esta va a ser una de las partes de atrás. Otro de 40,4 por 15 centímetros. Necesitaríamos también un cartón más largo, como veis que son 15 centímetros, que sería la altura, 15 centímetros por 92,1, 15 centímetros por 92,1. Otro también bastante largo, como veis, también de 92,1 centímetros por 5 así, 92,1 por 5 y el último que necesitaríamos de 92,1 también de largo por 17 centímetros hacia arriba. Una vez que tenemos estos cartones cortados, empezaríamos cogiendo uno de estas dos partes, que sería la parte de abajo, y con el cartón de 40,4 por 15, este se lo pondríamos aquí atrás. Lo iríamos pegando con cinta de carpintero, poquito a poco, y una vez que tuviésemos la parte de atrás pegada, cogeríamos el cartón de 15 centímetros por 92,1 y vamos a ir poniendo con cinta de carrozo, cero de carpintero, como la llaméis vosotros, así alrededor. Poquito a poco, vamos a ir poniendo la parte alrededor de los cartones. Pues ya hemos pegado bien todos los cartones de todos los laterales, y ahora lo que hay que hacer es forrar esta parte y esta parte. Yo lo voy a forrar con tela negra, la parte de abajo, y la parte de la tapa con tela de otro color. Así que vamos echando cola, y forramos todo alrededor, poquito a poco. Y en la parte de abajo exactamente igual. Un pincel con la carpintero, y poquito a poco para que no nos quedan las rugas. Ya he forrado todo alrededor del maletín grandote, como veis, cerrado quedaría algo así. Y ahora lo que voy a hacer es con un poco de fieltro negro, yo negro en este caso, voy a coger una plantilla de todo alrededor para poner, como he hecho aquí, la parte de abajo, y ahora vamos a pegar con cola de carpintero la parte de arriba. Yo ya la he recortado, y ahora tengo que pegarla. Cuando la pegue, yo he cortado una tira de cartulina blanca, y con tela a juego, la voy a forrar. Porque la voy a poner aquí de adorno. Así que bueno, con un poco de cola blanca y un pincel, voy a apagar esta parte superior, y voy a hacer la línea de decoración. Ya está pegada la parte de arriba, la línea de decoración, y de la misma manera he forrado la parte de abajo. Ahora lo que vamos a hacer es, con otro cachito de cartón, normal, como veis es de una caja cualquiera que podéis encontrar en cualquier supermercado, mercado, lo que sea, vamos a hacer la forma del interior. Y la vamos a forrar de tela. Yo en este caso la voy a forrar de esta tela. Entonces, una vez que se forra, la vamos a pegar a la parte de abajo. Con un poco de cola y tela, vamos a ir haciéndolo. Una vez que hemos pegado el cartón con la tela en la parte de abajo, tenemos que hacer lo mismo con un cartón en el interior de la tapa, en la parte de arriba. Pegamos también aquí un cartón forrado de tela, la que más os guste, a juego con lo que estéis haciendo. Luego también cortamos dos lazos, de más o menos una distancia, unos 40 centímetros, en mi caso para este maletín. Cada uno que lo ponga en la largura que quiera. Y lo vamos a pegar así. Vamos a coger unos 10 centímetros, Calculamos el centro Y lo pegamos hasta el borde, para que quede suelto la parte de arriba. Lo pegamos así, lo dejamos con un peso para que pegue bien. Y en la tapa hacemos lo mismo. Miramos el centro, lo pegamos Para que se seque. De esta forma, con los dos lazos vamos a poder cerrar el maletín con un nudito, un lacito, lo que nos venga mejor. Bueno, pues vamos entonces a pegar los lacitos y a poner la base del interior de la tapa. Bueno, ya hemos puesto la parte interior de la base de la tapa. Y como veis los lazos están pegados. Y ahora lo que hay que hacer es Vamos a coger una regla Y vamos a medir Esta distancia Más esta distancia Estas dos distancias Vamos a sumarlas y vamos a añadirle 3 milímetros Es decir Sumamos esto de aquí Con esto de aquí Y le añadimos 3 milímetros Y vamos a recortar Una tela Con lo que nos salga aquí Con los centímetros que nos salgan aquí Y de ancho Pues De ancho lo que tenga nuestro maletín La tela Y vamos a cortar dos Uno para la parte interna Y otra Para la parte externa Dos telas Con El ancho del maletín Y las dos distancias Más 3 milímetros Vamos a escoger la tela que más nos gusta a nosotros Que haga juego con el maletín Bueno, pues hemos cortado ya la tela Dos piezas Como os he dicho antes Una Para esta parte Y como veis sobra La pegamos así Que caiga este cachito Que sobre Y la del interior lo mismo La pegamos Con el cachito que sobra Colgando Colgando Así Y el cachito de sobra ¿Para qué es? Es Para Este lado Para la tapa Entonces el cachito que sobra Sería Para pegarlo aquí Y el del otro lado Para pegarlo Por la parte externa Así Sería así Cuando pegamos esto Tenemos que recortar Dos piezas De tela Para cubrir Para cubrir esta tela Que esta tela nos va a hacer de bisagra Entonces cortamos Una pieza de tela así Y otra pieza de tela Para el exterior De la tapa Lo cortamos Y cuando esté esto seco Las bisagras Pegamos el exterior Con tela En mi caso negra Pero cada uno Pues la tela del color Que Que os guste Así que vamos a ello Pues una vez que hemos pegado Ya la parte de atrás Y las bisagras Y las bisagras interiores Como veis Ya un maletín Muy cuco Muy útil Y lo que le hemos puesto aquí Pues sirve pues para Atarlo De la manera Que nosotros queramos Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!